Terminado en estos instantes el recuento de votos por parte del Presidente del Senado, Tomás Pablo. Este es el resultado oficial. Por el Senador Salvador Allende, 153 votos. Por el Señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con el dispuesto de la Constitución Política de Chile, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República al ciudadano Salvador Allende, votos. Resalve al Presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector, la marinería, habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. En todo caso, estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. Díganme si entienden. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional. A partir de este momento, procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas a ser fucilado de inmediato. El aire se está llenando. Se está llenando de acentos. A todos los comunistas Quisieran tenerlos presos Quan en una societat s'instaura un règim de dictadura, de destrucció, de llibertats, de persecució o de repressió de les idees contràries al poder, sempre, sempre, sempre es reprodueixen d'una forma o d'una altra formes d'expressar el descontentament, la ràbia i la injustícia. Això ha passat històricament arreu del món, gairebé sempre a través de l'art, pot ser des del cinema, la literatura, la pintura, però també en les formes més sorprenents d'activitats humanes. A Xila, la duríssima dictadura d'Augusto Pinedxet, va durar 17 anys, va provocar una catàstrofe a nivell humà difícil de quantificar, desenes de milers de morts derivats de la repressió, moltíssims desapareguts, centenars de milers d'exiliats, tot i que en números poc exactes, perquè a dia d'avui encara en falten moltes dades. En aquest context, a Xila, al llarg d'aquesta dictadura, va tenir lloc un efecte de rèplica molt sorprenent. És el fenomen de les arpilleres, que van abocar al teixit, a la roba, el fet de cosir bona part del dolor i de la ràbia. I aquells morals teixits, en certa manera, es van convertir en formes de reflectir en realitats quotidianes, d'explicar històries, però també d'enfrontar-se al règim. Aquella tradició s'ha estès per molts llocs del món, fa temps que també s'expressa a casa nostra de forma pionera en una zona del país, en un barri de l'àrea metropolitana, que té també els seus problemes socials i les seves frustracions. És el barri de Sant Roc, a Badalona. Allà d'aquí una setmana, a la Fundació Taneu de Sant Roc, se farà precisament el Fòrum d'Arpilleres. I allà hi ha precisament una eminència en aquest camp, investigadora en drets humans i fundadora de Conflict Textiles, col·leccionista d'arpilleres i víctima també de la repressió xilena, que ens escolta ara mateix d'Irlanda del Nord, on fa anys que hi viu. Ella és Roberta Basich. Roberta, bon dia, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo hemos intentado explicar un poco a la introducción, pero seguro que usted nos lo sabe contar un poco mejor. ¿Qué son las arpilleres? Bueno, las arpilleras son realmente testimonios y lenguajes textiles, en que las mujeres, a través de una aguja, unir y retazos de material, pudieron contar lo que les estaba pasando en el diario vivir. Son las historias de la represión política, pero también del empobrecimiento y de la marginalidad, de cómo afectaron la vida cotidiana. ¿El movimiento en sí empieza con la dictadura? El movimiento de estas arpilleras más políticas sí comienza con la dictadura. En todas las culturas, el coser es propio de las mujeres, pero esta forma contestataria, de utilizarlo en una forma que no es para remendar la ropa, sino que es para contar una narrativa y ponerlo en un muro y no sea algo práctico, nace dentro de los tiempos de la dictadura. ¿Podemos decir entonces que los talleres de arpilleras se convierten en un refugio, digamos, para las mujeres que los formaban o no? Se convierten en un espacio, primero para ellas, sienten seguras, para poder compartir, para poder contar, pero también para sobrevivir, porque fueron las cadenas de la solidaridad que compraron, vendieron y exportaron nuestras arpilleras a mujeres que habían quedado sin sus maridos y tuvieron que ganarse la vida. Entonces, son una forma de ganarse la vida y de contar la vida. Son verdaderas fotografías del diario vivir y de las circunstancias. Hay de los actos represivos, de las marchas de protesta, pero también de los elementos de sobrevivencia, como son las joyas comunes y los trabajos dentro de la comunidad. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel ¿Qué manifestaciones había dentro de esas arpilleras? Ahora nos contabas, por ejemplo, una manifestación o una protesta, ¿también episodios de represión? Sí, muchísimas acciones contra la tortura, sobre la tortura misma, sobre los centros de reclusión, sobre las visitas a la prisión. Todas esas manifestaciones son contadas en el contexto de la vida. Entonces, ¿era la vida cotidiana un poco de esas mujeres que fueron víctimas de toda la represión, que se quedaron sin sus parejas, sus maridos, que incluso supongo que en algunos casos sus hijos también fueron afectados de alguna forma u otra? ¿La mujer se convierte de alguna forma u otra en Chile, en esa dictadura, en un centro de la contestación política? Se convierte en una voz en un país silenciado que sale al público, pero también sale al público a nivel internacional, porque solo a nivel nacional no habrían llegado a tener las fuerzas que tuvieron a raíz de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad y el Consejo Mundial de las Iglesias y otras instituciones que las comercializaron y las trajeron a instituciones de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y las derivieron y con eso, por un lado, las mujeres se ganaron la vida, pero por otro lado las acciones se denunciaron. Entonces, es una forma, digamos, no solo de financiarse, porque las vendían, y entiendo que, por lo que nos cuentas, Roberta, las vendían afuera, al extranjero, sino, es una forma de tener una voz internacional, es decir, es como si enviaras un mensaje, digamos, en una botella de ayuda. En otros tiempos no había ni teléfonos móviles, ni internet, ni nada de eso, entonces, era una forma de mandarlo. Pero lo más interesante era que mientras las mujeres iban cociendo y poniendo estas historias, también se iban contando cosas amenas de la vida, se iban pasando datos de dónde podían ir a conseguir la harina más barato, se produjo un realmente espacio donde se podía conversar de todo, de los niños que van a la escuela, de cómo organizarlo, entonces, fue un espacio de mucha ayuda, mucho acción. O sea, ¿las propias mujeres se mandaban mensajes entre ellas a través de las alpilleras? Se mandaban, porque cuando iban conversando una podía decirle a la otra, mira, te recomiendo que esta semana vayas en la tarde porque la persona que está de guardia en la cárcel es más amable. Entonces, se iban dando complicidades y cuando mencionaba usted la pregunta, eran muchas veces muchas mujeres que le faltaban los hijos y las chifras y por un buen número de mujeres desaparecidas que estaban embarcadas. Lo voy a hacer banal, pero lo que es hoy Twitter, digamos, que en algunas revoluciones en territorios árabes se narró, se contó a través de las redes sociales, Twitter, ¿era eso las alpilleras en ese momento? Sí, yo creo que era, claro, a otra velocidad, pero era una forma de ir comunicando. ¿Se dio cuenta Pinochet y la dictadura del poder de comunicación que tenían las arpilleras o no? Clarísimamente, los primeros años no, porque se dijo, bueno, esas son mujeres, ¿quién les va a creer? Y además son pobres y marginales y lo cuentan qué va a pasar, pero posteriormente cuando se dieron cuenta fueron proscritas. ¿Proscritas? Uno podía ser juzgado por tenerlas y comercializarlas y hacerlas. ¿Se podía ser juzgado por hacer un retal de costura, digamos? Llegó al extremo de que no se podía comercializar porque verdaderamente contaban las historias. Hacia el año 80 se volvió bastante complicado, hay bastantes testimonios y hay bastante documentación de los diarios de la época. O sea, se censura la arpillera, digamos, censura sobre unas personas que estaban sencillamente, entre comillas, haciendo ropa, digamos, o haciendo murales. Bueno, porque se dieron cuenta que no eran ropa, eran cuadros, ¿no? Claro, claro. Eran fotografías, es como digo, es muy agudo, fue muy perspicaz, fue, además, atraen mucho a la vista porque son de multicolores, la gente las mide y después se dan cuenta el mensaje que hay detrás. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón ¿Qué edad tenía usted cuando llegó Augusto Pinochet al poder? Ay, qué terrible, hay que confesar cuan vieja soy. Bueno, a ver, 25. Usted tenía 25 años, por lo tanto, vio la represión en una edad bastante, con conocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo. Absolutamente, absolutamente consciente, yo era profesora y yo hacía clases en la universidad, no, muy consciente pero viste gente querida, amigos, unos que se murieron, otros que fueron desaparecidos, otros que fueron al exilio, así. Sí, amigos directamente que fueron asesinados por la dictadura, bueno, desaparecieron, digamos, y exiliados. Claro, eso pasó, digamos, eso, los jóvenes que estábamos muy involucrados en el gobierno de Allende, digamos, esto era, es lo que pasó, digamos, lo que nos tocó, ¿no? Era así, el día a día, digamos, enterarse con un compañero de un día por otro no podías contactar con él, el día a día de una dictadura así con gente como usted que estaba implicada, digamos, en el régimen anterior. Períodos y periodos. ¿Cómo, cómo? Hay distintos periodos, ¿no? Fue, yo vivía en Santiago, después ya vivía en el sur de Chile, distintos momentos, pero sí que uno se va enterando, además, yo estuve conectada a los movimientos de arquideristas y después con mis estudiantes y así, entonces verdaderamente uno se fue enterando, pero nunca se normaliza, pero se hace parte de la vida. ¿Su familia tenía, sus padres, tenía implicación política de algún tipo? No, mis padres no, porque mis padres eran inmigrantes, habían vuelto después, venían muy golpeados después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Chile. Entonces ellos estaban dedicados a rehacer su vida y a trabajar. A veces hay generaciones que, como es lógico, igual es bueno incluso una parte que no han conocido la dictadura ni en España, pero no han, tampoco han tenido mucha conciencia de lo que implicaban determinadas dictaduras que tenemos relativamente cerca como son la en Sudamérica. ¿Eso, desde tu punto de vista, te sorprende que una dictadura que se terminó en los 90, como es la de Pinochet, que alguien desde aquí, una generación joven, diga, bueno, pero esto es parte del pasado, digamos, ¿no? Bueno, es bien interesante porque hay jóvenes muy interesados en lo que pasó. Yo veo, he trabajado con, tengo 80, 100 tesis doctorales, son gente de 28, 30 años, que son de otros países y están estudiando estos fenómenos, ¿no? Entonces, el tema de la memoria, el tema del testimonio, el tema del trabajo de las mujeres, de las voces silenciadas, de la justicia transicional, en este momento tengo una exposición en México que terminó ayer que se llama Justicia Transicional y Arte Textil. son temas que vuelven y se vuelven porque siguen pasando en otras partes del mundo y con todo lo que va pasando se reactivan y se buscan nuevas maneras o se buscan las cosas que ya se habían probado y que han tenido un efecto. ¿Cuántas arpilleras tiene usted? Bueno, mi colección, lo que pasa es que yo tengo dos tipos de procesos. El proceso de las piezas que están en el... en la colección digital que son muchas más que las que tengo físicamente. Tiene más digitales que físicas. Claro, porque las digitales son aquellas piezas también, por ejemplo, las de San Rock que de alguna manera una vez que se muestran en alguna exposición mía quedan documentadas para el resto de la vida porque están en un archivo que pertenece a la Universidad de Ulster. Entonces, hay un archivo digital que recoge todas las piezas que se muestran en distintas exposiciones y que están catalogadas y que están registradas. Y por otro lado está la colección que yo tengo de textiles que de todas maneras son más de 250. Este sábado que viene, el día 27 de octubre, sabemos que se está produciendo algo parecido con un fórum de arpilleras en la Fundación Taneuda San Rock en Badalona. San Rock es un barrio que mucha gente conoce porque es un barrio digamos polémico que tiene, vamos, que tiene unos conflictos sociales internos muy delicados, complicados. ¿Desde cuándo tiene usted el conocimiento que en este barrio se está potenciando, se está caminando a hacer arpilleras también? Bueno, en realidad lo hemos hecho juntas, hemos caminado juntas desde el inicio porque la primera, la primera exposición que se hizo, que yo la hice en la Bonne-Maison, fueron dos voluntarias de San Rock a escuchar una charla que yo vi y ellas llevaron la metodología a San Rock y desde entonces hemos trabajado juntas, es decir, que ha acompañado el proceso desde el primer momento. Diez años. Entonces este fórum es para marcar nuestros diez años de caminar. Claro, eso fue hace diez años en, como decía en el SPI, Francesca Bonne-Maison, en este caso en Barcelona, y me dice, dos personas de la Fundación Teneu de San Rock fueron a ver o la exposición o lo que usted contó, se quedaron sorprendidas o impresionadas y se lo llevaron a San Rock. Yo he visto algunas de esas arpilleras de San Rock y es muy sorprendente porque hay explicaciones de problemas sociales del barrio relacionados, por ejemplo, con la policía o las relaciones, vamos, los conflictos que puede tener y las preocupaciones que puede tener la media, digamos, del barrio, parte de la gente que vive en el barrio, pero también formas de actividad, digamos, del día a día, absolutamente. Claro, hay muchísimas sobre la vida de la comunidad, hay muchas sobre las personas que fueron refugiadas y llegaron por distintos motivos. San Rock incluso ha publicado un libro precioso con las primeras artilleras que se hicieron a partir de esta iniciativa. Entonces, han ido buscando y reflexionando a través de sus costuras y a través de sus puntadas y sus filos y cada vez han refinado más en la profundidad de sus temáticas como en la técnica de la artillera. Las primeras son bastante sencillas, las actuales han profundizado, han ido a las universidades, han traído gente a dar charlas, entonces, han trabajado sobre el exilio de los republicanos, entonces, todo eso ha sido un caminar extremadamente valioso y muy, muy potente. Han trabajado sobre el tema de la mujer, entonces, verdaderamente, sería interesante en algún momento poder documentar esos caminares, pero como le digo, están los testimonios materiales de las artilleras, está el libro que han publicado, los catálogos que hemos hecho y las voces de todas esas mujeres que van a estar todas celebrando, pero no solamente celebrando, sino que compartiendo estas experiencias y talleres y cómo potenciar las relaciones entre nosotras. Yo tengo también algunas experiencias en otros países como en Argentina, en Colombia, en México, ahora en África, esto es aquí en Irlanda del Norte donde el conflicto es muy fuerte, digamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es de la ciudad de Badalona Roberta, te agradezco muchísimo la conversación. Solo te voy a preguntar una última cosa para terminar que es que en el fondo las arpilleras no dejan de ser arte aunque para algunos pueda ser una cosa digamos muy convencional digamos del uso de cualquier sociedad, el hecho de tejer, todas las sociedades tejen. ¿El arte es una forma desde tu punto de vista? ¿El arte es una forma digamos de combatir o de canalizar las quejas sociales? Es una forma de canalizar, de verbalizar, de dejar lo que yo llamo las huellas porque la palabra se pierde. Lo que hemos logrado en Irlanda del Norte por ejemplo es reconocer la validez del lenguaje textil y ahora los testimonios sobre el conflicto de Irlanda del Norte son orales, escritos, en video, en entrevista, pero también hay algunos que están contados con aguja y con hilo. Sobre todo el haber podido reconocer que no toda persona lo puede contar como estoy hablando con usted ahora, sino que hay que personas que necesitan hacerlo internamente en sí mismo y corriendo. Entonces, es este reconocimiento y claro, es un arte de comunicación y es un arte en sí mismo desde la estética, desde la materialidad y todo eso. Hay dos cosas que ya sería bueno que vean el programa que es la página web del fórum que es el blog que es forumarpilleras como escriben ustedes .cat en catalonia en aquest blog es forumarpilleras.cat forumarpilleras Sí, sí, pero en catalán lo decimos arpilleras aunque se escribe con E se escribe con E pero se pronuncia con A forumarpilleras.cat forumarpilleras.cat allá podéis trobar toda esta información. Roberta, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Mucho gusto y ojalá que nos veamos el próximo sábado en San Rojo. Lo mismo digo, gracias. Ok, un abrazo, adiós. Y el canto de ustedes que es de mí lo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto